¿Cuáles son los beneficios de automatizar tus acciones en social media? Lo veremos hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 714. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y, pues, bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 17 de junio del 2021. Yo quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que les encanta, y antes que les encante, saben que una estrategia sí o sí para llegar a su público objetivo, es estar en las redes sociales, estar trabajando estrategias de social media. Y, claro, para implementar estas estrategias de social media, que a veces te pueden llevar muchísimo tiempo, pues, buscan herramientas de automatización para agilizar ciertas operaciones, digamos, del día a día y, pues, ser más productivos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una invitada especial que nos va a contar justamente todos los beneficios de automatizar lo más que se pueda dentro de social media y una herramienta que nos ayude en ello, ¿no? Así que, pues, bueno, hecha esa dedicatoria. También invitarles, ya saben que dentro de catiaman.com tenemos el servicio y la mentoría para aquellos profesionales que quieran implementar diferentes estrategias digitales. Pues, nada, pueden ir en catiaman.com slash mentorías y ahí van a ver todo el detalle de en qué consiste y será un gusto poderles atender. Así que, pues, bueno, vamos con la entrevista del día de hoy. Hoy tengo el placer y la compañía de Sara Martín. Hola, Sara, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Cati. Hola, Katia. Muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer poder estar aquí en tu podcast. Y, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Más bien por pasarte por acá, darnos tu tiempo y, sobre todo, contarnos cómo todas aquellas personas que somos, y es lo que había comentado antes, estamos implementando estrategias de social media. Pues, podemos hacer de alguna manera más llevadera estas actividades que a veces pueden ser un poco canzonas, pueden coartarnos la creatividad. Y eso podríamos, digamos, que eliminarlo o optimizarlo, tanto ser mejores productivos como en el tema de automatización de ciertos procesos. Pero, claro, antes también, por favor, coméntanos quién es Sara Martín y a qué te dedicas. Bueno, yo soy, bueno, me llamo Sara Martín y soy parte del equipo de marketing de Metricool. Bueno, entré en Metricool a sus inicios hace ya casi cuatro años y he hecho muchísimas tareas de marketing a lo largo de mi historia dentro de Metricool. Ahora mismo estoy más enfocada a la parte de estrategia de marketing digital, pero, bueno, he pasado por la redacción de los artículos del blog, he pasado por la parte de redes sociales, por la parte más enfocada a contenido. Y ahora mismo, bueno, pues como te comentaba, estoy más centrada en la parte estratégica de nuestro marketing. Chévere, y eso hace que tú de pronto entiendas todas las fases, conoces más de la empresa, todos los beneficios que puede contar, pero, claro, antes de enfocarnos solo más bien en la empresa que ya nos irás comentando, sobre todo la herramienta tan potente que es y cuáles son los beneficios que tiene, coméntanos a todos aquellos profesionales, o más bien vamos desgranando un poquito, aquellos profesionales y empresas que ya se ponen de manera estratégica a trabajar su social media, ¿cuáles son los puntos importantes a tomar en cuenta para una empresa para ser más efectivos y, obviamente, que esa estrategia ayude a los beneficios o a los objetivos, más bien dicho, que tiene la empresa? Bueno, yo creo que como primer punto es muy importante valorar las redes sociales, la presencia en redes sociales, porque son muchas las empresas y personas que no valoran las redes sociales, tanto como yo creo que se debería. Las redes sociales ahora mismo son un escaparate, y si no estás presente en ellas, básicamente no te van a conocer, ni van a tener tanta... Tu empresa o tus servicios no van a tener tanta credibilidad como deberían tenerlo. Entonces, lo primero es darle la confianza y estar presente en las redes sociales y darle la importancia que tienen. Posteriormente, me parece que las redes sociales van muy rápido y hoy en día vivimos en un mundo en el que todo es muy rápido y todo es digital. La información es súper rápida. Tú puedes ver en Instagram no sé cuántos posts por minuto. Entonces, es importante publicar de manera frecuente y publicar en las mejores horas para que todo el mundo que te sigue lo pueda ver o cuanta más gente mejor. ¿Y cuál es el problema de esto? Que simplemente publicar, tener una estrategia de Instagram, solamente una red social Instagram, te puede llevar muchísimo tiempo. Si estás publicando de forma frecuente, si estás publicando en tus mejores horas, si estás contestando a toda tu audiencia... Entonces, al final, como comentabas, hay que hacerlo de forma eficiente para que no se nos haga una carga y para esto yo creo que lo mejor es apoyarnos en herramientas externas, como por ejemplo venimos a hablar hoy de Metricool, que te ayudan a automatizar tus procesos, hacerlo todo más fácil, hacerlo todo desde un mismo lugar y por lo tanto que no sea tanto una carga, sino que sea más fácil de desarrollar y más automático. Tú has mencionado algo súper importante y es hacerlo en un solo lugar, ¿no? Porque, claro, hablando de social media, tenemos y cada vez aparecen más diferentes redes sociales, ahí está Facebook, Instagram, Twitter, para negocios locales, la ficha de negocios en Google, la propia web también. El tener diferentes interfaces ya hace de por sí que sea más tiempo, ¿no? Ir a conectarse y hacer las diferentes acciones de social media ahí. Ya tenerlo en una sola plataforma ya es un beneficio. Ahora, dentro de cada plataforma hay diferentes formatos. Digamos que el normal sería pues las publicaciones, pero también tenemos las historias. ¿Cómo nos puede ayudar, en este caso Metricool y entrando en la herramienta, a gestionar esto? Bueno, como bien has dicho al final, entrar en cada una de las redes sociales solamente, aunque sea para publicar, ya te puede llevar un montón de tiempo. Entonces, con Metricool la ventaja es que puedes hacerlo todo desde un mismo lugar, desde planificar el contenido, como por ejemplo, como has comentado, los diferentes formatos, puedes planificar y que se programe automáticamente una foto, un vídeo, planificar una story, planificar un reel, el contenido que quieras, además de poder hacerlo en todas las redes sociales a la vez, que no tiene que ser que publiques todo el contenido a la vez, es decir, no tienes que publicar el mismo contenido en Twitter, Instagram, LinkedIn el mismo día. Puedes hacerlo planificando según la estrategia que quieras seguir el contenido de la semana, del mes, del año, de cómo sigas la estrategia. Y luego, además, aparte de poder planificar todo de una y ver tu estrategia no solamente de Instagram, sino tu estrategia de social media desde una forma más general, puedes ver toda tu planificación desde Metricool, desde la misma herramienta, también puedes ver conjuntamente cómo está sucediendo, qué es lo que está sucediendo dentro de tu estrategia, perdón. Es decir, puedes ver las analíticas de todas tus redes sociales, además de tu ficha de Google, además de tus anuncios online, en TikTok Ads, en Google Ads y en Facebook Ads. Entonces, es una forma de no perder tiempo cambiando de plataforma, como comentábamos al principio, y también nos ayuda a tener una estrategia conjunta, no ver por separado Instagram, después Twitter, después Facebook, sino que podemos ver todo de una forma conjunta, ver las analíticas de cada red social a la vez que las vemos todas en conjunto y podemos ver que Instagram está funcionando igual que Twitter o que a lo mejor en Twitter tenemos que dar un empujón porque no nos está funcionando el contenido de la misma forma que teníamos en el resto de redes sociales. Entonces, es lo bueno de tenerlo todo junto y además, si añadimos la parte de poder contestar a tanto las reseñas de Google como los comentarios de Instagram como los directos de cualquier red social dentro de la propia plataforma de gestión de redes sociales como es Metricool, pues ya puedes hacer todo desde una misma plataforma sin tener que estar con 200.000 pestañas abiertas en el navegador. Y claro que sí, que es una gran ayuda. Ahora, siempre, bueno, estamos en un proceso de mejora continua y hemos visto que TikTok ha tenido cada vez más impacto y un crecimiento abismal, sobre todo que llega a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, no solo se queda ahí, es realmente una red que nos reta a ser sumamente creativos y a generar contenido en pastillas, ¿no? Yo veo que ustedes no tienen ahora, hoy por hoy, la publicación dentro de TikTok, sino se puede más bien ver, como tú has mencionado, las campañas publicitarias en TikTok. ¿Lo piensan, lo tienen en su roadmap implementarlo a futuro para también desde la misma plataforma hacer las publicaciones en TikTok o no todavía? Sí, efectivamente, sí, por nosotros lo tendríamos ya, pero ahora mismo no es posible, no por nosotros, sino porque TikTok no tiene un API abierto, es decir, no puede, bueno, creo que ni siquiera tiene API, no podemos conectarlo a Metricool, es decir, nosotros conectamos, hacemos las integraciones con las diferentes redes sociales a través del API, de forma, bueno, es que hay diferentes formas de hacer esto, hay herramientas que lo hacen de una forma que no cumple las normas de cada red social, pero nosotros al hacerlo de forma, bueno, yo le digo de forma legal, de forma que seguimos las normas de cada red social, ahora mismo no es posible hacerlo con TikTok, pero en cuanto TikTok lo haga, que seguramente sea muy pronto, porque como bien has dicho, ha estallado, es un boom ahora mismo, lo haremos, lo incluiremos dentro de Metricool. Ahora mismo hemos incluido lo que TikTok permite, que es la parte de la publicidad, y en cuanto se puedan sacar las analíticas o planificar o programar o lo que sea, lo sacaremos adelante, claro que sí. Muchísimas gracias, Sara, por tus comentarios. Ahora, otra de las, digamos que herramientas dentro de social media es la escucha social. ¿Ustedes tienen incorporado esto dentro de Metricool? Bueno, nosotros tenemos una parte que se llama Hashtag Tracker, que básicamente consiste en que tú puedes trackear o medir todo lo que se habla tanto en Instagram como en Twitter sobre un hashtag, es decir, nosotros lo hemos utilizado muchísimo para eventos o para, por ejemplo, ver qué es lo que está pasando en un momento con un hashtag. Imagínate, hay un programa de televisión que tiene su propio hashtag, nosotros metemos el hashtag en Metricool y puedes ver todo lo que dice la gente mencionando este hashtag. También se puede hacer con una cuenta en específico o con una palabra clave. Eso sí que es lo que podemos hacer por el momento dentro de Metricool. Al final es súper útil, lo hemos utilizado, por ejemplo, tanto como para programas de televisión como te acabo de comentar, para un debate político que están hablando y ver de qué candidato hablan más, de ver de qué candidato hablan menos, ver de qué candidato dicen X cosas. Al final es lo que tenemos integrado dentro de Metricool con lo que podríamos hacer una especie de escucha social. Y esto ya ayuda bastante, ¿no? El tema de analizar qué está pasando de alguna manera con la competencia y qué está pasando con las tendencias para aprovechar esas tendencias a nuestro favor. En fin, son ciertas herramientas que se utilizan en el social media. Ahora, hablamos un poco de precios y esa facilidad como ahora todos los negocios a través de un software gracias a services que vendría a ser igual Metricool, tienen este formato freemium, ¿no es cierto? Muchos de los profesionales pueden acceder de manera gratuita, pero cuéntanos un poquito cómo está pensado la estrategia de pricing dentro de Metricool. Bueno, dentro de Metricool, como acabas de comentar, tenemos la parte free, que es la parte gratuita que puedes usar Metricool con ciertas limitaciones para toda la vida, como nosotros decimos. No tiene un límite, no es que a los tres meses tengas que pagar ni nada así. Puedes usarlo gratis siempre que quieras y luego tenemos diferentes tarifas, diferentes precios dependiendo de qué es lo que necesites o qué es lo que tengas que... cómo quieres usar Metricool para tu estrategia de redes sociales. Entonces, dentro de la parte gratuita, la verdad que tenemos muchísimas oportunidades. Puedes llevar a cabo la estrategia de tus redes sociales salvo en LinkedIn. O sea, puedes conectar todas tus redes sociales con todas tus redes sociales, quiero decir, una marca. Imagínate un community manager que lleva cinco marcas. Podría meter una marca entera. Para tener que meter las cinco marcas, es decir, las cinco cuentas de Instagram de las diferentes empresas que lleva, las cinco cuentas de Facebook, ahí tendría que pasarse al siguiente plan, que ya es un plan de pago. Pero hablando de la parte freemium, de la parte gratuita, puedes conectar todas las redes sociales de una marca. Puedes planificar tu contenido, creo que son 50 publicaciones mensuales, que al final es bastante, porque no siempre, a veces la gente lo planifica y lo automatiza todo mucho, pero hay otras veces que también marcas o empresas deciden ser un poco espontáneos y hacer un poco 50-50, planificar algunos contenidos que seguro que van a salir y otros ser un poco espontáneos, por ejemplo, en las historias, que al final, si no, se pierde un poco la espontaneidad. Entonces, eso es lo que se puede hacer desde la parte gratuita de Metricool. También se pueden analizar hasta cinco competidores de Instagram, de Facebook, de Twitter y ver las analíticas de todas las cuentas que se puedan conectar. Me parece que no me dejo nada más. O sea, al final se puede hacer casi todo con la parte gratuita. Y la alimentación que en este caso sería es pues que es solo una cuenta, es decir, una empresa que puedes conectar con todas las redes sociales de esta empresa y hacer el asistimiento, ¿no es cierto? Y así te dedicas a esto, eres un community manager y quieres vivir de ello, pues ahí sí tienes cinco o seis clientes y cada cliente con sus diferentes cuentas puedes ya acceder por cuentas, ¿no? Ustedes lo llaman cuentas cuando sería un cliente que tiene diferentes redes sociales enlazadas a ese cliente, que da esa cuenta. Claro, claro, bueno, luego también hay alguna otra limitación, por ejemplo, si tienes la Metricul Premium puedes analizar más de cinco competidores, puedes analizar hasta cien competidores, puedes descargar los informes que se te descarga toda la analítica que tienes de cada red social, bueno, lo puedes personalizar, puedes elegir quiero la analítica de este mes, del mes anterior o de todo el año y se te descargan los informes con un solo clic, esa también sería parte de Premium. Claro, ahora, tengo una inquietud también, ustedes también tienen la app dentro de la app para aquellas personas que pronto están sin el computador a la mano y quieren programar o avanzar en algún tiempo libre y utilizar solo el celular, ¿tienen todas las opciones que tienen en el formato normal dentro de la app también? Bueno, aquí ha sido a tocar un tema importante, nuestra aplicación, es verdad que nosotros contamos con una aplicación móvil desde la que se puede hacer prácticamente todo lo que se puede hacer desde desde el ordenador, lo que pasa es que ahora mismo estamos trabajando para un lanzamiento importante de nuestra aplicación que va a ser muy chulo y se van a poder hacer prácticamente todas las cosas, no estoy segura si al 100%, pero se puede hacer casi todo lo que se hace desde Metricool, desde Metricool Web y va a estar muy bien. ¿Y esto cuándo van a lanzar? Pues ahora mismo está en pruebas, o sea, que dentro de muy poco, dentro de muy poco, no sé si en unas semanas, o sea, dentro de muy poco. Genial, bueno, mi querida Sara, solo agradecerte por tu valioso tiempo, por habernos compartido también las bondades de Metricool y sobre todo entender que si queremos estar en un mundo tan cambiante, y donde la estrategia de social media es súper importante para las empresas, podamos optimizarse profesionales productivos en esta parte, pues para eso hay herramientas como Metricool que la recomendamos, nosotros también la utilizamos en la agencia, de hecho también hay una opción también para aquellos communities que de pronto quieran probar a ver si es que efectivamente hay una opción de trial, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito. Bueno, para todas las personas que estén escuchando, ahora mismo tenemos un código trial, que es 30 días gratuitos de la parte, o sea, podrían usar con este código que es Katiamarán, Katiamán, perdón, pueden usar durante 30 días Metricool gratis, pero la parte premium de Metricool, es decir, pueden usar todas las funcionalidades de Metricool de forma gratuita durante 30 días para ver si quieren seguirlo utilizando más adelante para poder probar todas las funcionalidades que son de pago, es decir, no solamente ver la versión free, que eso lo puede ver cualquier persona que se dé de alta ahora mismo en Metricool, sino poder descargar informes, poder conectar la cuenta de LinkedIn, poder conectar más de una cuenta, así que es muy interesante porque durante 30 días puedes probar la herramienta totalmente gratuita. Y hablando de LinkedIn, ya para cerrar, yo veo que ustedes solo pueden enlazar con LinkedIn empresa, perfil de empresa, ¿por qué no hay la posibilidad de perfil profesional? Bueno, se puede conectar la página de empresa que desde ahí puedes ver todas las analíticas y también puedes planificar y demás y se puede conectar el perfil profesional o como el perfil de una persona, también se puede conectar para hacer planificación de contenido. De momento no están disponibles las analíticas porque LinkedIn no lo permite, pero sí que puedes conectarlo para planificar el contenido, es decir, para, bueno, igual que se hace con la página de empresa o con la cuenta de Instagram, puedes planificar todo el contenido en tu página personal de LinkedIn, bueno, tu página no, tu perfil personal de LinkedIn. Excelente, bueno, todos estos están quedando en las notas del programa para todas aquellas personas que quieran ver esto que hemos hablado dentro de la entrevista, comentarles también como decían, hay un código para todas aquellas personas que quieran utilizar la versión pagada, tienen 30 días con el código Katiaman que va a quedar en las notas del programa y pueden acceder y ver todo el potencial de esta maravillosa herramienta. Mi querida Sara, estamos terminando, algo que no te haya preguntado y que quieras aportar y para despedirnos de la audiencia. Bueno, primero darte las gracias por todo, bueno, por este tiempo, por toda la gran oportunidad que me acabas de dar apareciendo en tu podcast, me hace muchísima ilusión y bueno, invito a todas las personas a que se animen a usar Metricool, al final las redes sociales son, como he dicho al principio de este podcast, son muy importantes para una estrategia para ganar visibilidad y para poder llegar lejos hoy en día y sobre todo después de lo que acaba de suceder hace un año con el tema de la pandemia y demás, nos ha demostrado que cada vez es más importante estar presentes en internet, tener una estrategia de marketing y de redes sociales y es importante no menospreciar esto porque muchas personas dicen no, a mí me dan igual las redes sociales, yo lo que quiero son clientes, ya, pero los clientes no te van a llegar si no tienes un escaparate digital y es muy importante desarrollar una buena estrategia y utilizar herramientas externas que nos ayuden a no volvernos locos, a tener tiempo para todo y a poder hacerlo bien. Y sí, con eso nos quedamos, aprender a hacer las cosas bien a través de un buen escaparate, optimizando el tiempo, así que ahí quedan los enlaces para que ustedes puedan revisar la herramienta y nuevamente, gracias Sara y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Si saben de alguien que está haciéndose loco haciendo publicaciones, manuales en redes sociales, compartan este contenido, compartan a todos aquellos profesionales que se van a beneficiar, es completamente gratuito esto que aportamos justamente para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Así que, pues bueno, nos vemos y nos despedimos el día de mañana con otro episodio del podcast, así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.